Hola, muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña esta noche, estamos en una transmisión más de Go, Ciencia, Juego, Estrategia y tenemos a nuestro panel de ponentes que seguramente ustedes ya conocen pues no vale no está de más volvernos a presentar en caso de que no los conozcan en primera instancia tenemos a Rebeca Peña, estudiante de Biología y de Ciencias Muchas gracias Rebe También tenemos a Javier alias Swami, más conocido por Swami en el mundo del Go Bienvenido Swami, estudiante de filosofía Y también nos acompañan Carlos Santiago él es estudiante de ingeniería, bienvenido Charlie Hola, ¿qué tal? Y su servidor Emil García como siempre un gusto estar con ustedes platicándoles acerca de este maravilloso juego de el Go y la transmisión del día de hoy es un tema muy interesante infinitos en el tablero lucha de Go Entonces vamos a estarles hablando acerca de este concepto que en el Go conocemos como Ko Sí, Ko K-O porque por ahí había dudas de de qué qué onda con esta palabra y Rebe nos va a explicar esta palabra japonesa que es lo que significa y de hecho ella nos va a dar una introducción al concepto de Ko ya platicándoles un poquito de lo que vamos a estar comentándoles esta noche y posteriormente Charlie Swami y su servidor vamos a revisar una partida una partida de jugadores profesionales muy interesante en la que están participando Nie Weeping que es un jugador chino y de hecho este jugador chino fue de los primeros que colocó a China en el más alto escalafón de la escena del Go Internacional por ahí de la década de los noventas ochentas, noventas y Komatsu Hideki es un jugador si mal no estoy japonés entonces es un encuentro de alto nivel y pues bueno le cedería yo la palabra ahorita a Rebe para que ella sea la que nos platique un poco de qué es esto de que estamos hablando del Go qué significa Go en el juego de Go entonces Rebe te cedo a ti la pantalla para que puedas presentarnos el tablero y platicarnos un poquito acerca de esto de el Go vale muchas gracias este primero que nada les voy a mostrar un poco de cómo se ven el tablero y después les voy a mostrar una página este donde podemos ver un poquito más de información y cosas si quieren consultarlo aparte entonces denme un segundo ahí está ese tablero vamos a ver infinitos en el tablero suena a mi pregunta ¿no? ya es que no me demostraba la pantalla que quería muy bien este es un tablero pequeño solo para iniciarles un poco en el concepto a lo que se va a refirir como tal la palabra de Go que es un término de origen japonés es a esta serie a una forma que da pie a que sean jugadas seguidas en donde los dos jugadores llegan a comer en cada jugada ok ahora ¿cómo es esto? es una este posición ya determinada en donde tenemos algo parecido a esta forma que es la forma más básica de un Go si todos están viendo mi tablero muy bien si Rebe entonces esta es la forma típica simple y vacía en la que ustedes pueden ver cuál es la forma central de un Go porque este término nos da jugadas consecutivas que de hecho el término japonés hace referencia a la infinidad que va a adquirir esta jugada de manera continua nosotros si aquí Blanco desea jugar en la posición E5 terminaría comiendo a la negra y que sucede en este momento se encuentra en una posición de Atari en la que cuál en la siguiente jugada puede volver a comer negro entonces el Go se trata básicamente de ir y venir en que los dos van comiendo infinitamente porque pueden hacerlo de la misma posición entonces aquí este Blanco puede comer puede jugar y por ejemplo algo que les debo de mencionar ahorita en el que estoy solo es para editar la jugada no es como tal la zona de juego del tablero porque ahí ya tiene incluida la regla de Co que es precisamente limitar este movimiento infinito porque no se puede estar repitiendo la misma jugada en el tablero entonces antes de proceder con la otra página donde les va a venir un poco más de lo de este término y unas formas en donde se lucha en los CO porque muchas veces este cuando tú vas empezando no te parecen tan relevantes pero hay veces que ya se vuelven tan importantes en algunas partidas como se van desarrollando que literalmente hay grupos baratos de territorio que dependen de que un CO funcione a tu favor que de hecho vamos a ver un poco de eso en la partida de más adelante entonces nada más para terminar aquí esto también hace aprovechamiento del todo el espacio del tablero eso quiere decir que si yo tengo una posición así en la mera esquina sigue siendo un CO que sería la parte superior de aquí se sigue tratando como uno porque está todavía la acción infinita de que se pueda comer negro y blanco a la vez también igual en las partes centrales y de todo el tablero se puede llegar a ver COS aunque no es este completo muy bien déjenles comparto toda la pantalla esto nomás es para que lo vayan de una forma una pregunta entonces cuando estemos jugando y se presente una situación como esta blanco y negro van a poder comerse consecutivamente de manera infinita no este precisamente gracias por la pregunta es que el CO es esta situación que se da por las reglas las primeras reglas del juego y la forma que tiene pero se adquiere otra regla que se llama la regla del CO para que no sea infinito este movimiento entonces déjenme coloco esto entonces en el momento que está así voy a colocarlo en la de mover que es la forma normal de juego si negro captura esta piedra blanca el que acaba de ser capturado en este caso blanco no puede volver a tirar en el turno siguiente aquí de hecho si ven aquí ya no me lo permite el servidor de KGS este yo no puedo jugar ahí blanco no pierde el turno el juego siempre va a ser turno y turno simplemente esta posición no se puede repetir porque sería repetir el tablero y las cosas no se pueden estar repitiendo entonces forzosamente blanco tiene que jugar en otro lugar el que sea si blanco no juega en ese lugar este ok ahora que está esta posición negro puede decidir terminar el co al unir todos sus grupos de esta forma pero si por alguna razón no lo llega a completar que es algo muy común que se llegue a dar como ya pasó más de un turno y todo el tablero ya es distinto ahora blanco si puede llegar y colocar y capturar la piedra negra y ahora negro que acaba de ser comido no puede ser no puede tirar en este lugar de manera inmediata hasta que suceda nuevo lo del turno y de ahí se va desarrollando el tablero de todas maneras entonces no se crea si hay un bucle infinito pero hay una regla para que no se presente de esa manera ahorita lo que les voy a mostrar es la página de wave interactive to go que es una que ya les habíamos mostrado en otras transmisiones previas aquí ya está entonces precisamente aquí vemos un poquito de lo que les había contado precisamente de dónde viene el término que se refiere a infinidad y eternidad y la regla que se crea a partir de esto entonces como les mostré aquí esta es la posición básica en las que te van a enseñar cómo es un aquí lo que te pide es moverlo y jugar de distintas maneras para estar jugando entonces yo puedo capturar aquí en el momento que yo intente hacer esto me marca que es un movimiento ilegal porque estoy tratando de seguirlo cuando yo no tire de todas maneras entonces esto nada es para enseñarse cómo va a seguir de manera continua ahora cómo lo podemos ver en otros lados en otros efectos aquí tienen más cosas que pueden estar viendo para tal pero lo que nos va a importar ahorita es cuando es relevante un co en una batalla por un territorio para que un grupo sobreviva entonces en este caso tenemos dos este distintos movimientos en donde podemos jugar en este caso es el turno de negro aquí las reglas normalmente se lo dice pero generalmente es la norma entonces aquí es una batalla distinta entre quienes van a estar jugando por ejemplo si yo decido jugar aquí en e8 capturo la piedra blanca como está la regla del co blanco no puede jugar aquí en el lugar de d7 entonces va a optar por jugar y presionar en otro lado que sería en e2 al jugar en e2 ya está poniendo todo este grupo de negras en peligro negro forzosamente va a tener que conectar para no perderlas y ahora como el co sigue abierto lo va a jugar en su favor ahora blanco para poder capturar este grupo de negras entonces es una amenaza constante de ver quién puede llegar a ganar el co y quien lo termine ganando es quien va a poder este tener todo su territorio a su favor entonces esto lo vamos a ver con ejemplos más puntuales de la partida que tenemos y cualquier duda nos pueden escribir ahorita entonces voy a jugar ahora como me indica este en b4 para igualmente amenazar ahora todo el grupo de negras que tenemos digo de blancas que tenemos aquí blanco no puede ignorar tiene que conectar y ahora negro puede capturar y al capturar como no hay otra amenaza que blanco le pueda hacer tan formal aunque sea aquí negro puede venir a capturar todo el grupo de blancas y en esta lucha por el co negro ganaría entonces es un poco de la introducción que voy a tener por el co la verdad no es tan complicado el concepto en sí pero es muy importante en algunos juegos dependiendo de las jugadas que se estén haciendo y hay formas de incitar a que se llegue a jugar un co entonces vamos a ir ahora con la partida que nos había comentado Emil que es entre dos profesionales entonces le cedo a la palabra Emil gracias Rebe muchas gracias pues entonces si les parece vamos a comenzar con la partida esta partida es una partida muy interesante porque hay un montón de luchas de co ahorita Rebe nos explicó que a veces una pelea de co puede involucrar la muerte o la vida de grupos muy grandes entonces va a ser importante saber cómo realizar estas luchas de co y para eso vamos a ver esta partida si mal no estoy ahí ya se ve mi pantalla muy bien perfecto entonces miren hay tantas tantas luchas de co en este juego que voy a la primera parte del juego la voy a intentar recorrer de una manera veloz para que podamos llegar a lo que nos interesa que es cuando se presentan las luchas de co de acuerdo entonces pues miren aquí como cualquier apertura se toman las cuatro esquinas negro decide hacer su shimari blanco toma un punto importante sobre la orilla negro rompe la orilla izquierda digamos este tipo de jugadas son muy naturales negro se extiende blanco pinza la posición del negro del medio aquí digamos negro brinca blanco brinca para evitar ser encerrado en la esquina y entonces negro puede encerrar esta piedrita blanca sobre la orilla aquí digamos blanco busca consolidar su posición arriba a la izquierda con estas jugadas pero negro le dice aquí yo quiero jugar también entonces esto es una invasión negro invade y bueno esta secuencia de jugadas es de alguna manera blanco está intentando encerrar a negro digamos esto no tiene nada que ver con el co es simplemente un comentario de partida nada más para llegar a la parte que nos interesa ok entonces aquí blanco dice bueno como tú ya te invadiste y me robaste el territorio pues ahora es mi turno de activar esta piedra blanca de c12 y ver que puedo lograr con ella entonces aquí blanco lanza un corte muy agresivo y posteriormente pues al parecer blanco no logró mucho activando esas dos piedras blancas de c12 y d12 sin embargo logra quedar fuerte hacia el centro como vamos a ver ahorita a continuación y después de esta jugada negro decide ignorar y tomar un punto grande en la esquina en la esquina de arriba a la derecha blanco a su vez toma un punto grande sobre la orilla del tablero entonces si vemos a pesar de que aquí se desarrolló una pelea más o menos intensa donde las dos fuerzas estaban luchando cuerpo a cuerpo regresamos a la apertura donde cada quien está tomando posiciones grandes del tablero o cuáles son las posiciones donde más vacío esté ahí es donde se están colocando los jugadores aquí el negro decide fortalecer para evitar cualquier problema con esas dos blancas que hay ahí blanco se va del lado derecho intentando atacar la esquina y posteriormente intentando construir una posición sobre el flanco derecho y miren aquí se presenta un primer co cuando negro da este atari de h14 blanco toma el co de acuerdo entonces en este momento lo que negro tiene que hacer es lo que se conoce como una amenaza de co tiene que jugar algo de tal forma que el blanco forzosamente le conteste y entonces negro va a poder regresar a esta posición de g13 de acuerdo entonces vamos a ver que es lo que negro juega negro juega una invasión a la esquina con d3 la cual blanco va a tener que bloquear porque la esquina no la puede regalar y entonces negro regresa a g13 de acuerdo entonces esto es un poco como se luchan los cos ahí blanco está obligado a salvar esa piedra porque no puede permitir que la capturen y entonces negro deja por un momento ese co y se regresa a la esquina porque también no puede ignorar estas jugadas que está haciendo en la esquina entonces blanco como podemos ver está atacando con mucha fuerza aquí al grupo negro y aquí es donde se va a presentar nuestro primer gran co del juego aquí si se ven ya hay una posición de co aquí en c4 y negro hace estas jugadas que negro está haciendo aquí de alguna manera es como para preparar el co porque sabe que va a poder atacar en b5 justamente ataca en b5 y de hecho ahorita esta siguiente explicación de cómo se va a pelear este co Reve es la que nos va a compartir un poquito sobre eso entonces Reve ¿quieres que te pase la pantalla a ti? sí por favor gracias Reve va a tomar esta misma partida donde yo la dejé y nos va a comentar cómo es que será esta lucha de co de acuerdo perfecto muy bien entonces como veíamos Emil aquí ya nos comentó este es exactamente la misma partida tenemos en la parte inferior izquierda donde se está desarrollando nuestro co ahora si ven vamos a ver cómo está contestando ya viene una parte con este Emil que está presionando del otro lado para que blanco esté presionándolo y deje en paz digamos esa parte entonces como no puede dejarlo aquí libre porque en el momento que deje esta parte negro va a adquirir bastante fuerza para ahora ir y atacando toda la parte que estaba tratando de reclamar blanco entonces no puede este ignorarlo lo sigue protegiendo aquí negro si se ven algo importante aunque aquí blanco ustedes considerarían que coloca esta piedra en atari lo importante no es el atari ni esa piedra está en las jugadas donde se está desarrollando el co que es la parte importante de la esquina entonces aquí vuelve a atacar hace un doble atari este aunque esta es para presionar principalmente al grupo de blanco ya que en esta zona este blanco puede hacer varias cosas que realmente hace vuelve a jugar el co y ahora negro intenta presionar en otra piedra como estaba diciendo Emil de otro lado donde tenga que contestar blanco contesta y negro ahora vuelve a tomar el co ahora blanco es quien incita a que negro tenga que contestarle una jugada y esta es importante que se la que la este que haga cierta reacción ante esta jugada porque si aquí conecta o hace algo ya adquiere bastante fuerza en esa parte superior lo que hace que el grupo esté aquí viva bueno tenga mucha chance de vivir y aparte tenga toda la influencia hacia el centro rebe por ejemplo ahí que pasaría si negro termina el co ah ok si aquí negro termina el co oye no rebe pero no termines el co de esa manera perdón eso elimina elimina al oponente ok ahora por ejemplo esto que yo hice está mal porque está mal es una forma muy fea de terminar un co que no está del todo a mi favor porque porque aparte de que yo sigo estando muy reducido que no aumente libertades que no estoy protegiendo más cosas este realmente no estoy amenazándole nada más a blanco solo lo estoy terminando de forma muy fea y por y cómo lo puedo terminar mejor como me está diciendo 9000 ataca más al enemigo si ven seguimos teniendo el doble atari que estaba entonces yo puedo aprovecharlo en cualquiera de las formas una puede ser esta que realmente yo no consideraría lo mejor y la otra puede ser aquí que ya da más conexión al grupo de negras y si ven ya hay como un continuo este que permite hacer que permite que esta parte esté como comunicada y a partir de aquí yo diría que la pelea que se desarrolla sería en este punto de acá arriba para desarrollarse incluso otro comas donde es ahora que blanco intenta retomar toda la parte de aquí arriba pues sí ahí básicamente ya todas esas negras se murieron ¿no? todas las que quedaron atrapadas en la línea 13 ajá principalmente porque no tiene ojos y los grupos que tiene alrededor de blancos están demasiado fuertes y no se los van a poder capturar como tal entonces ahí prácticamente este negro pierde toda esta parte superior de la esquina y aún tiene que pelearla de abajo y solo tiene esta línea que realmente son muy pocos puntos entonces es por eso que es importante que le responda ok entonces aquí le va a responder captura y ahora blanco vuelve a jugar en el cop una vez que juega aquí este lo que está intentando hacer negro es darle solidez a esta parte de acá para que el corte este sea fuerte y pueda como amenaza que él este pelea nuestros grupos de acá pero blanco no considera en este punto que sea importante responderle porque de hecho esta jugada es hacia el centro y no es tan este no tiene tanta fuerza como otras jugadas que vimos que era muy necesario contestarles aquí en esta blanco consideró que era mejor ya acabar con el cop y eso ayudaba a presionar a las piedras de negro en este trapecio que vemos aquí de la línea 3 las presiona suficiente para que vaya diciendo que este territorio va más hacia blanco aun cuando estas negras estuvieran aquí fácilmente este cortan su comunicación y tiene espacio de territorio entonces aquí va a tratar negro de fortificar y que esa zona sigue siendo para él aquí por ejemplo hubo distintas cosas pero esta parte que le va a llevar a otro comas para platicar se los va a platicar este charlie entonces yo les dejo hasta aquí que ya se acabó el cop y que si ven es la forma bonita de acabar un cop mientras tanto gracias yo voy a platicarles la continuación de esta partida voy a comentarles algunos algunas casas importantes en el cual siguiendo la partida aquí está donde se quedó Rebe entonces negro gana cierta solidez de este lado del tablero en el cual ya tiene un grupo pues que todavía existe allí pero normalmente juegan con eso los profesionales con el hecho de decir bueno muchos de los jugadores con el hecho de decir está bien mi grupo ahí todavía tiene una debilidad pero no me voy a concentrar en jugar en ese punto porque sé que hay todo un tablero en el cual yo puedo conseguir más puntos entonces esa es la cuestión por la cual se van dejando grupos inconclusos como podemos ver en esta parte no está ninguno de los dos completamente vivos pero deciden que es mejor pueden sacarle más jugo en el resto del tablero en este caso cuando Blanco decide atacar aquí la esquina negro dice bueno yo quiero mantener mi esquina entonces vamos a comenzar una pelea en la cual se desarrolla un este se desarrolla un ¿cómo se le llama cuando empieza la partida? ¿Kuseki? ¿Shimari? No un bueno una secuencia de pasos ahorita se me fue el nombre este en la cual tú vas se supone ya está predeterminada porque ya se han estudiado las variantes ¿no? pero en este caso hace como los dos son profesionales en la cual los dos ya conocen digamos que todos muchos de los de las variantes que se juegan cuando uno juega entonces muchas veces cuando las batallas de un profesional van a ser definidas por esa imaginación que le ponga cada uno y logre desarrollar de mejor manera su jugada ¿no? en esta ocasión blanco decide con esta piedra decir bueno yo quiero esta esquina y negro en vez de pelearla como sería el yoseki era la palabra que andaba buscando que sería en esta zona negro decide bueno tú quieres la esquina yo quiero salir hacia el centro y no dejarte una gran muralla que andaría definiéndole una gran cantidad de puntos en esta zona a blanco ¿no? entonces dice quédate la esquina quédate arrinconado mientras yo invado tu zona del centro y así pues yo consigo una mayor ventaja ante esto pues blanco se da cuenta de su intención y le responde que de cierta forma él también quiere el centro aquí ya entramos en una en una pelea en la cual aquí podemos ya ver una una tentativa de un yoseki de un co ¿por qué? porque blanco decide que quiere esta esquina y va a seguir peleando por ella mientras que negro pues como no le dejaron salir dice bueno entonces yo quiero pelear aquí vamos a entrar en una compilación de peleas como blanco no puede tirar directamente en este punto entonces ¿qué es lo que dice? te voy a amenazar otro grupo que valga más si negro decide tirar bueno terminar el yo sé el co aquí entonces blanco se estaría quedando con toda esta zona lo cual parece un grupo bastante importante que incluso parece mayor que que este grupo de aquí ¿no? entonces negro no puede hacer eso ¿qué jugada se queda blanco con ese grupo Charly? a ver si negro ignora aquí pues incluso blanco puede tirar en esta zona incluso puede seguir presionando hacia este lado porque negro sigue quedando débil de esta zona y blanco aquí ya ganó fuerza comparadas estas esas tienen muchísima menor fuerza que esta pero negro conecta y blanco necesitaría reforzar aquí para cerrar pero ya no ya no habría una mayor amenaza muy bien muy bien en este caso voy a continuar como se dieron las cosas que es continuar en el co aquí como negro reforzó en esta zona blanco decide bueno entonces yo quiero el co se vuelve una pelea a veces chistosa burda de ver a veces hasta de orgullo de ver no es que yo me quiero quedar ese punto en este caso si son puntos bastante cruciales de la partida aquí esta piedra de negro vuelve a atacar diciendo yo quiero salir porque este grupo de negro todavía no tiene una base sólida y a la vez está como que atacando este grupo de piedras que está aquí entonces tiene una múltiple una múltiple función y como todavía está vulnerable este bueno blanco debe definir me quedo con esta esquina de unos 6 8 puntos a cambio de que me acorralen y me hagan huir con puros grupos pequeños blanco decide que no es la mejor opción entonces va a reforzar aquí ya dando una base más sólida a esta parte y negro vuelve a quedarse con el punto entonces blanco decide bueno ahora tengo que volver a tirar para para dar una mayor fuerza al conectar aquí blanco en esta jugada pues vuelve a amenazar aquí esta zona no este punto ya se vuelve bastante importante para como lo habíamos visto si por alguna razón negro ignorara aquí blanco estaría tomando la la delantera porque aquí negro ya no tiene forma de salir estaría matando estas y ya sería como que bastante desventajoso para negro en esa parte entonces lo que va a hacer es responder en esta zona y vamos a continuar con la batalla blanco regresa a tomar su punto negro dice está bien quédate con eso y como existe este grupo está desconectado y no tiene ojos todavía entonces existe esta amenaza que está todavía fundamentada en el co que habíamos visto anteriormente este co que dependiendo de quién lo gane va puede determinar la partida además que genera le resta este escudo que tenía blanco la influencia que tenía hacia el centro se ve restada por este por este grupo aquí blanco bueno aquí se van a olvidar un poco de este co porque se dan cuenta de que aquí hay algo importante en el centro hay bastantes puntos que si siguen ignorándose así pues pueden pueden perder la partida en este caso negro regresa al co y blanco empieza a cerrar este punto aquí se ve la intención de blanco por querer rodear esta parte y entonces negro va a decidir correr aquí hay como que este grupo está débil y pues a la vez este va saliendo van a continuar peleando en este caso esta tiene la intención de cerrar por un lado por un lado este grupo y por el otro mantener vivo este grupo entonces negro va a seguir corriendo blanco va a seguir cerrando y aquí esta piedra pues también tiene la intención de ir cerrando y a la vez ir viviendo esto normalmente eso es lo que vamos a buscar atacar mientras defendemos y pues es lo que a lo que se van a dedicar en las siguientes tiradas en este caso van a seguir conectando negro va a salir saliendo y en este punto es en el que se acuerdan que existe un aquí vuelve a negro vuelve perdón no más bien más bien más bien puede seguir explicando también ok chandisí no te preocupes pues ahorita si quieres recupérate parece que Charlie tuvo algún problema bueno no se preocupen aquí retomamos el comentario esta partida la estuvimos preparando todos los ponentes entonces ahorita que Charlie se pueda reintegrar sin ningún problema lo esperamos ok entonces Charlie estaba platicando de cómo estaban cómo aquí el co quedó un poquito de lado quedó un poco de lado el co si se fijan hubo varias jugadas donde nadie tomó el co la lucha de co se mantuvo como en pausa y se dieron jugadas al centro donde de alguna manera blanco está saliendo con este grupo de arriba y también va saliendo con este grupo del centro Charly Charly cuando tú me digas te cedo el control si ya ya todo listo gracias perfecto entonces Charly va a seguir platicándonos un poquito de cómo es que regresan a la lucha de co estos jugadores ok bueno les decía aquí en este punto se acuerdan que existe un co y pues bueno aquí negro regresa a amenazar este grupo el cual volvemos a la batalla anterior aquí se vuelve un doble co porque si ignoramos esta parte bueno digamos que aquí negro tiene que hacer dos calls para que valga la pena su su ataque pero aún así resulta importante porque significaría que se quedaría con toda esta esquina ¿no? que parece bastante grande entonces aquí blanco le dice bueno de nuevo quiero mi esquina y negro le dice quédatela yo quiero este grupote grande ¿no? pero blanco a la vez le contesta que él quiere ir encerrando a este grupo el cual parece quedar vulnerable se vuelve una batalla en la cual cada uno definiendo va imaginando qué es lo que pasa si cada uno ignora sus grupos aquí a final de cuentas blanco decide no reforzar este porque sabe que existe un co en esta zona y por el otro lado pues si ataca este grupo parece bastante grande quedarse con toda esta zona entonces van a existen muchas cosas aquí en esta zona aquí en este punto en este punto y pues bueno las conexiones que pueden haber a lo largo van a seguir peleando otra vez se olvidan un poco de la esquina porque saben que el otro tiene más valor y aquí negro empieza a consolidar su fuerza bueno como sabe que este grupo sigue vulnerable con esta piedra y el refuerzo que va a meter a continuación ya está logrando que aquí pueda pueda vivir este grupo de negro y deja un poco mal parado esta posición a la vez que esta entonces cuando ya existe en estas piedras aquí blanco decide tirar aquí y negro como esta es una amenaza directa a la conexión de negro que lo mantenía vivo porque así evitaba bueno como negro podía salir por esta zona y conectarse con estas negro decide que ahora sí es momento de atacar esta zona para conseguir los ojos que necesita pero blanco va a continuar lanzando amenazas que van a dejar mal parados ciertos grupos en este caso este es un poco más difícil de ver pero a continuación como se va a ir desarrollando el juego de todas formas la van a hacer y van a ver porque esta jugada se vuelve importante también en este caso negro decide que es más importante ya terminar de vivir este grupo que está siendo bastante amenazado y a la vez que este grupo ya es bastante fuerte entonces negro vive aquí y blanco vuelve a tomar aquí la esquina negro como se le están acabando los costos decide tomar este espacio que es grande y entonces blanco al verse desconectado de esta zona necesita responder allá negro toma la esquina blanco va a buscar vivir porque volvemos esta amenaza es importante porque va a significar la vida o muerte de estos grupos negro tiene que conectar y blanco vuelve a tomar nuevamente la esquina en este caso como negro ya no tiene costo ya no tiene una amenaza que le sea significativa entonces él decide que es mejor empezar a cerrarse para que en este punto ya negro alcance a hacer sus ojos en esta zona y para que aunque pierda esto negro viva aquí porque que es lo que pasa si tú tiras en una zona haciendo una amenaza que no vale la pena en la cual digamos que vas a conseguir cinco puntos pero le vas a regalar 20 puntos a tu rival no parece una buena opción en este caso blanco decide tirar aquí porque es la forma de evitar que negro conecte y negro vuelve a tomar el blanco toma la esquina lo cual también es un punto bastante fuerte entonces negro tiene que defenderla y blanco nuevamente vuelve a tomar el el centro aquí negro intenta extender el territorio que aún puede conseguir hacia allá obligando a blanco a cerrarle el territorio y en este caso se vuelve a tomar el punto negro blanco va a seguir intentando por este lado esta esquina que este grupo pues o viva o que siga generando amenazas para el cono en este caso negro ya se está quedando sin opciones y por eso es que tiene que recurrir a los tiros que le van a hacer vivir más que a otra clase de tiros en este caso ya se volvió una pelea desfavorable para negro porque negro está luchando por vivir mientras que blanco está intentando que mientras gane ese co fortalecerse en otras zonas aquí vamos a continuar con el co aquí ya hay otro yoseki que podríamos aplicar pero en este caso están centrados en fortalecer esta zona y aquí finalmente blanco decide terminar el co pero ya es un poco pero negro aprovechó bien el tiempo para crear sus ojos lo que necesita acá porque porque es un poco complejo de ver pero aquí negro ya tiene vida después de esta jugada porque con esta jugada si blanco decide empezar a picar ojos por aquí o por aquí blanco va a quedar desfavorable porque aquí no tiene dos ojos aquí solo tiene uno uno y uno falso bueno y dos falsos entonces cuando negro lo rodee este grupo moriría en este caso le voy a dejar a suami desde aquí para que continúe ya aquí acaba el co y pues adelante son ok si me escucho de verdad vamos a compartir la partida yo voy a hablar de este co que empieza en la jugada 196 aquí después de que se resolvió el co que nos explicó charly vamos a ver poquito atrás por ejemplo esta esquina que como dijo charly es un yo sé aquí y de hecho recuerdan usaron un 3-3 esta piedra fue una amenaza de co que a blanco le dio más entonces ahí está interesante esa parte aquí hay una cosa curiosa hay que explicarla rápidamente aquí porque no contesta negro negro toma el co en vez de hacer este j18 ¿no? ¿por qué? porque este grupo ya está sólido tiene siete piedras y no tiene peligro alguno de morir vamos a ver rápido por qué no tiene peligro de morir si blanco hace esto que este que es lo que pasó después vamos a ver déjenme quito aquí está no hay peligro justo porque si blanco hace esto negro aquí fácilmente hace vida ¿no? tiene mi en E19 y F19 entonces ahí no hay peligro por eso y como es una partida de cosas y en todos lados la la iniciativa es súper fuerte ¿no? quien tiene la iniciativa en este juego básicamente es el que gana que de hecho gana blanco pero gana por el el comi ¿no? gana por cinco puntos y medio en realidad el marcador fue equilibrado ¿no? y se dan cuenta durante toda la partida hay un montón de piedras capturadas pero no por grupos grandes sino por capturas de co justamente aquí ya vamos a ver qué pasó bien este co que se juega en en uno después de esta amenaza que contesta negro y y blanco captura eh negro tiene cuatro amenazas grandes en A B C y C y de hecho hay otra aquí en L en 14 no tan grande esta de A es directa ¿no? si blanco no conecta eh después de que negro captura en Q Q ¿no? aquí está este ojo se pica y este grupo muere ¿no? entonces bueno no muere se vuelve otro co que de hecho es algo bien curioso ¿no? si los profesionales en esta partida hacen amenazas pero a su vez luego con esas amenazas abren más cos ¿no? o posibilidad de cos eh la IA con la que analicé la partida decía que la más grande era esta ¿no? que de hecho se juega más adelante en otra amenaza de co y aquí este NIE Wiping decide jugar en B ¿no? y bueno pues aquí este negro blanco ignora la conexión del co porque de hecho blanco tiene tiene más respuestas ¿no? en AB que es como lo mismo ¿no? amenazar este grupo que está como bien bien débil ¿no? está como inestable y bien aquí lo que decide no eso no es lo que decide blanco es lo que había explicado hace rato lo que decide blanco es bajar ¿no? decide C de sus cuatro opciones y aquí pues negro corre al co lo que hace blanco es bajar nuevamente bueno después de este cambio de amenaza y después de este jane que amenaza estas cuatro piedras y aquí nuevamente ¿no? sigue atacando este grupo pero aquí viene lo divertido ¿no? blanco baja separando este grupo de este ¿no? o sea de alguna forma también amenaza este ¿no? y directamente y a su vez recuerden que el co que se está jugando es este es el de estas piedras ¿no? de hecho a ver por aquí había contado se perdió el conteo pero cuando dices cuando dices el co de estas piedras o a mí ¿a qué te refieres? sí por supuesto mira si negro gana el co en un caso hipotético de que blanco hace un tenuki o sea otro ha jugado en otro lado aquí en el supuesto de que negro gana este co o sea que lo selle estas piedras están desconectadas ¿no? y de hecho tienen seis libertades ¿no? vamos a ponerlas rápido que son una dos tres cuatro cinco y esta sexta que es como una unión entre ambos grupos ¿no? entonces este grupo es el que se está jugando contra este ¿no? o sea es una pelea de libertades en un co después de que quien gana el co pues se come al otro ¿no? básicamente pero bueno yo creo que ahí negro se puede comer más rápido a las piedras que están en C11 ¿no? que ir a matar todo el grupo en C11 sí por supuesto de hecho ajá justo esa es la idea ¿no? pero de hecho sí si negro gana el co pues las doce las mata los dos grupos por eso este co es enorme ¿no? porque está jugando esta estos dos grupos contra estos dos grupos ¿no? básicamente es algo muy grande y justo aquí quien conecte si blanco conecta pues ya se salvó ¿no? que de hecho es lo que pasa aquí justamente G13 se puede decir que blanco conecta y negro juega otro cono que de hecho se juega después aquí aquí blanco hace otra amenaza que negro decide conectar directo ¿no? porque no hay mucha diferencia bueno entre profesionales si la hay si hubiese comido blanco ahí hace este Atari ¿no? y aquí se vuelve un Seki ahorita vamos a explicar rápidamente que es un Seki o sea digo que no hay mucha diferencia claro que la hay para ellos porque su nivel es altísimo ¿no? entonces si la hay aquí miren después de esto ¿qué pasa aquí? vaya imaginemos que esta que esta piedra que esto está así ¿no? ¿qué pasa en esta situación de grupos? se dan cuenta de que nadie puede tirar en A o B porque se pondría en auto Atari o sea se estaría como pues regalando ¿no? vamos a ver qué pasa ¿no? si blanco le da Atari a este grupote blanco sería capturado ¿no? y viceversa si blanco hace un Tenuki y negro da el Atari se pone en auto Atari y es capturado ¿no? esa es la condición de Zeki la vida es mutua ¿no? como un Jin y Yang justo porque no ninguno de los dos pueden pueden darle Atari al otro ¿no? entonces más o menos es lo que pasa aquí solo que un poco más heavy ¿no? porque hay un Ko y aquí la pelea se bueno desde el inicio ¿no? como se iba fluyendo pero aquí se siguen amenazando en otros lados ahí ya lo dejan esto por la paz digámoslo así pero esto es negro ¿no? lo ganó negro básicamente porque este grupo tiene tres libertades y todavía tienen este Ko que ahorita también siguen jugando miren ahí lo juegan ¿no? un poquito ahí cobra la amenaza y el Ko ¿no? ¿por qué la importancia de ese Ko? porque aquí ya no es un Seki ¿no? real si si blanco hace esto ahora negro puede dar a Atari ¿no? y aunque blanco coma la iniciativa la tiene negro y negro se puede comer al grupo ¿no? entonces es un falso Seki ¿no? porque hay un hay un Ko y de hecho quien tenga ganado el Ko vamos a poner aquí un un Tenuki super feo quien tenga la iniciativa del Ko bueno ahí no no puede ser nada este no estábamos viendo si si lo gana blanco ¿no? bueno en el hipotético caso aquí no es así ¿no? no una una antes ponle ahí que una atrás aquí ¿no? no es aquí ¿no? o sea si ahí por ejemplo el cuando el blanco tape eso va a ser Seki a nivel local ¿no? o sea si si blanco gana ese Ko ahí obtienes un Seki ¿no? no es que es que ahí estás ahí ahí regresate ajá aquí ¿no? exacto ahí y luego negro amenaza negro amenaza este negro amenaza entonces ahí en el caso de que blanco conectara al Ko lo que blanco gana es el Seki ajá exacto ¿no? y estos puntos no son de nadie y no se cuentan para nadie pero de hecho ajá hay otro tema que es que si blanco gana ese Ko todo ese grupo que está en la línea 10 está en peligro entonces por eso blanco hace esta amenaza que al mismo tiempo protege su grupo por decirlo así sí exactamente ¿no? como este grupo ya está vivo mutuamente con este ahora este grupo pues tiene sus problemitas ¿no? porque hay un corte ¿no? entonces aquí de hecho lo que pasa tapar ese Ko es este desperdiciar un punto ¿no? que en esta partida es como muy importante se andan peleando por el cente y de hecho lo dejan pendiente ¿no? ahora abren otro Ko que vamos a ver aquí inicia este aquí termina este Ko ¿no? ya vivió negro y ahora se juega este Ko que nuevamente aquí ya está la jugada ¿no? que dijimos desde hace rato esa amenaza que estaba y ya se está se están amenazando mutuamente ahí pica este ojo negro tiene que contestar acá ¿no? y a la vez este presente conecta recaptura y esta amenazita que está hermosa ¿no? justo porque está buscando salir y obviamente blanco pues no lo deja y ahí sube y blanco se da un poco de forma recaptura y aquí igual amenaza directa ¿no? estas amenazas suelen jugar más al final de la partida pero bueno aquí hay una pelea super agresiva por parte de los dos desde el principio entonces ahí etapa ¿no? y aquí sucede lo el último el digamos un Ko nuevamente eh que se captura y justamente H3 está apuntando este punto ¿no? de G2 porque pareciera que no hay tantos puntos pero ya a este nivel de competitividad y a esta altura del juego aquí son muchos puntos ¿no? más de 7 tal vez y bueno aquí esta amenaza es muy bonita porque si blanco la ignora es no si la ignora en otro lado ¿no? aquí ¿no? por ejemplo vaya pues es enorme porque ahora negro escapa y estas piedras están como encerradas ¿no? están muertas entonces estas son de las amenazas enormes que se hacen en la partida ¿no? ahí la contesta y recaptura y aquí igual ¿no? amenaza estas piedras saliendo aquí ¿no? con un Atari conecta y recaptura ahí igual amenaza este punto conecta a blanco y recaptura y aquí nuevamente ¿no? amenaza a picar este ojo dándole un Atari conecta y recaptura y otra vez y aquí tiene que capturar blanco digo darle a Atari para que nuevamente se juegue esa amenaza esta otra de desconectar y este último Atari ¿no? que ya hace que capture y ya como blanco no encuentra nada este pues tira en otro lado ¿no? hace un tenuki que de hecho es este amenaza perdón si es la última amenaza que si si este conecta aquí blanco si tira aquí esta este le puede poner en Atari y morir ¿no? este grupo moriría entonces conecta la última amenaza que es directa un Atari directo a estas cuatro piedras y aquí otra vez ¿no? el corte otro Atari y aquí ya ¿no? aquí ya blanco dice ya ¿sabes qué? vamos a acabar esto gana el co ¿no? entonces ya no hay amenazas y blanco lo lo toma y pues negro vive ¿no? ya está ahí vivo y ya se juegan en otros lados ¿no? hasta ahí mi explicación de los tres co y detengo mi presentación excelente Swami muchas gracias pues miren como podrán haber visto esta partida que estuvimos aquí presentándoles tuvo una gran cantidad de lucha de co de hecho yo la busqué precisamente con ese propósito de que tuviera un mucha variedad de cos y lo único que quiero agregar respecto a lo que Swami estaba comentando de de esta última lucha de las tantas que hubo es que una vez que negro captura este último co en digamos ya hacia el final de la partida déjenme llegar a la posición cuando negro captura este último co negro gana la partida el que gana la partida es negro que es Niewe Pink es el jugador chino con este último co negro gana entonces podemos ver lo importante que es ganar las luchas de co digamos realmente aquí la diferencia fueron de 5.5 que si ustedes de alguna manera lo cuentan a ver aquí fueron dos puntos más las dos capturas fueron cuatro más este punto son cinco prácticamente estos cinco puntos son lo que hizo la diferencia entre la victoria de negro y la digamos entre una victoria de negro que fue lo que ocurrió o una posible victoria de blanco ok y ahorita queremos hacerles un anuncio especial como parte de las actividades que estamos organizando en el taller de Go en este momento en KGS que es esto que estamos viendo aquí en pantalla este servidor ustedes pueden entrar a la sala mexicana déjenme mostrarles rápidamente cómo pueden entrar a la sala mexicana voy a presentar toda mi pantalla y solamente para decirles que ustedes cuando están aquí en internet si escriben miren aquí es donde encontré la partida gobase.org y aquí está esta es de GoFight pero bueno lo que quería enseñarles es cómo entrar a KGS si se van a go kgs.com ustedes van a llegar a esta pantalla de inicio y si le oprimes aquí en bueno a mí me gusta descargar el cliente entonces yo te recomendaría que lo descargues aquí por Windows o por Mac si lo descargas ya sea para cualquiera de tus sistemas operativos vas a llegar a esta otra ventana déjenme ver si puedo limpiar mis ventanas no es que hay mucha basura aquí dejen cierro llegas a esta ventana este en nuestro Facebook de Taller de GoNAM ya hay un video donde pueden ver cómo pueden crear una cuenta y posteriormente se van a subir cosas sobre más del contenido de la sala pero ya les viene cómo pueden hacer una cuenta y descargar el cliente perfecto entonces ya que tengas aquí el cliente le das a jugar en KGS pones aquí un nombre el que tú quieras PP2020 entras como invitado y aquí te puedes ir a las salas lista de salas busca en nacionales la sala mexicana dale en entrar y aquí está Eslideus Eslideus es un miembro de nuestro taller estuvo participando en una transmisión de la historia del GOP y aquí puedes decir hola Esli y Esli va a jugar una partida contigo ¿de acuerdo? entonces si tú quieres ahorita jugar una partida con uno de los miembros de nuestro taller te invitamos a que entres a la sala mexicana de KGS y puedas jugar con nuestro compañero Esli ¿de acuerdo? y bueno de mi parte eso sería todo quiero agradecerles a todos por su esfuerzo para preparar estos contenidos y no sé si alguien quisiera agregar algo más antes de despedirnos Sí yo nada más una cosa más este ya tenemos en nuestro Facebook un nuevo evento donde vas a explicar un poco de las reglas y cosas dudas que tengan este de cualquier concepto en general del GOP y está apuntado para el 24 de noviembre entonces por si gustan asistir ahí está la información y ya gracias por venir Ok muchas gracias recuerden seguirnos en Facebook en Taller de Gounan y también en estas transmisiones a través del canal de Deportivas UNAM muchas gracias a todos por su participación nos vemos hasta luego gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!